La policía francesa ha encontrado los restos del cuerpo de Emile Soleil, un niño de dos años y medio que desapareció en un pequeño pueblo de Francia en julio del año pasado. Algunas partes del cuerpo del niño fueron encontradas en la misma zona donde desapareció, mientras pasaba el verano en casa de sus abuelos. Según medios locales, un individuo descubrió huesos, incluido un cráneo en el área, aunque la policía no ha querido desvelar detalles. Gracias por ver el video.